Geraldine Geraldine Serás la hierba que crece sin regar Serás el fuego que no puedo apagar Siempre serás eternidad Geraldine Cómo se va a atardecer Nuestro amor También sin sol se quedará Geraldine Serás la hierba que crece sin regar Serás el fuego que no puedo apagar Siempre serás eternidad Geraldine Mi amor Geraldine Geraldine Mi amor Geraldine Serás la hierba que crece sin regar Serás el fuego que no puedo apagar Siempre serás eternidad Siempre serás eternidad Geraldine Quizás escuches de otra voz Geraldine Lo que yo te dije siempre con amor Geraldine Serás la hierba que crece sin regar Serás el fuego que no puedo apagar Siempre serás eternidad Geraldine Como esos barcos que se van Como esos barcos que se van Tú te vas Y me pregunto dónde irás Serás el tiempo Serás la hierba que crece sin regar Serás el fuego que no, no puedo apagar Serás el fuego que no he Serás el fuego que no me conv Nord Serás la hierba que no puedo apagar